Ahora, el vallenato cachuo se escucha en... Ya en... Optima Display Más allá de la perfección Optima Desde Anaco, la ciudad gasífera de Venezuela Los caminos de la vida Una oración Optima Display Una oración siempre haré por tu vida Rezaré hasta sentir que encontraste en tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que rosa tu cuerpo Aquí están Marcela Ramírez Como te quieren Los hermanos indetenibles DJ Cristian Hoy mi corazón Espera en la puerta por ti DJ No quieres salir Pues sientes miedo Afuera espera a tu mejor amigo Y temes que ha podido enamorarse No sientes amor Mientras tanto sufro por ti Y buscas en mi Y buscas en mi Un confidente Me cuentas las historias de tu vida Mientras me vuelvo un loco por tenerte El amor es así corazón Me hizo ver por las noches tu sol Encontrar una estrella en el mar Y traerla en el mar Y traerla hacia ti sin temor El amor la más linda pasión Ya no hay sol que la pueda quemar Y es por ti que nació esta ilusión No te vas a escapar Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor Irió tu vida Eres lo más lindo de mi pueblo Y presiento que cuando llegaste Siempre te adueñaste de mi vida Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Lolita Hernández La madre más linda Iván Andrés Calderón Con sentido Darío Valenzuela El brujo de la consola Consola, 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 consola No te odio A pesar Que me hiciste tanto daño Yo lo sabía De que algún día tu vida Tenía que irse de mi lado Eso ya lo sabía De que a ti te aburrían Los amores largos Pero yo me cejé Tu falso amor a mí Y me tiraste El corazón por la ventana Sin importarte mi vida Estrupearme El alma Viste lo que eres tú Después que te adoré Ahora te marchas Volando sin tener mis alas Y de pronto otros besos desplumen Tu alma Y aunque quisiera odiarte No puedo Si cuando quiero odiarte Más te quiero Y aunque quisiera odiarte No puedo Si cuando quiero odiarte Más te quiero Tú no te imaginas La ilusión que me dejaste Y tú Me abandonaste En un rincón de tu calle Y eso no se hace Tú crees que no me duele Cuando pasas por mi cara Y tú Tumbándome la vida Y no me hablas Como si nada Y aunque quisiera odiarte No puedo Si cuando quiero odiarte Más te quiero Y aunque quisiera odiarte No puedo Si cuando quiero odiarte Más te quiero Somos el sonido expansivo Que altera tu ritmo cardíaco Somos Optima Display Más allá De la perfección Con la más alta tecnología En espectáculos y sonidos Sentimiento Optima Juan Camilo Sosa ¿Cómo te quiere papá? DJ Cristian El que marca la diferencia ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo Si me sale del alma? ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo Si me sale del alma? ¿Qué hago? No puedo negarlo Si mi vida no es vida Si no estás a mi lado Me siento solo, amor Me siento solo No puedo ocultar El sol con mis manos Ni puedo negar Lo mucho que te amo No puedo ocultar El sol con mis manos Ni puedo negar Lo mucho que te amo Quiereme Quiereme Hasta el final de mis días Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siento, amor Lo mucho que por ti siento Quiereme 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 ¿Cómo te estoy queriendo? Ámame 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 ¿Cómo te estoy amando? ¿Cómo te estoy amando? Barbalinda Tiana Mora El orgullo De Gerardo y Sonia Optima Display Un sonido libre De distorsión Que llega a ti Con nitidez Y no te estresa DJ Christian DJ Jenson Jenson Siento que se va mi vida Que se va mi vida Cuando pienso en ti Optima Me siento morir el alma Por tu amor Ahora que me encuentro lejos Y que la distancia Me aparta de ti A veces tengo momentos Que deseo morir A veces pienso Que ya no me quieres También sospecho Muchas cosas de ti Cogo el teléfono Y trato de hablarte Tú no contestas Y me siento a morir Cogo el teléfono Y trato de hablarte Tú no contestas Y me siento a morir Siento que cuando te llamo Mándase a tu hermana Mándase a tu hermana Que vaya a contestar Y tal vez me diga Que andas ocupada Y que no puedes pasar Dime ¿Por qué me rechazas? Si te he demostrado Que tú eres mi amor Siento Lastima perderte Porque ningún hombre Te quiere como yo No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte Hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor No quiero amarte Hasta el final Juan de Dios Y yo de un tipo En Marinas Raúl Lozano, en Cala Optima Display, Display Es mejor no verte más Aunque te digan mis ojos Que yo me muero por verte Sé que tú eres prohibida No puedo tenerte Alguien espera por ti Y debes hacerle frente Al compromiso moral Que tienes ante la gente Sabes que es así A veces pienso que nunca debí decirte nada Debí callarme y tragarme mis palabras Seguir yo solo callado con esta pena Me he dado cuenta que no te sientes enamorada A veces hay cosas que no hay como cambiarlas Sigue tu vida que yo pago mi condena Tú sigue con él, cumple tu deber Muy pronto vestida de novio tú estarás Si no pudo ser lo que un día soñé Mi alma por siempre sola vivirá Yo miré de aquí, si tan solo fui Un aparecido que nunca debió llegar Y acercarme a ti, a hablarte de mí Y recorriendo sufrí en otro lugar Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos Cuando tú estés en sus brazos Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos Música Sé que esto también te duele No quieres verme partir Ya no puedo detenerme Sé que de ahora en adelante Me toca sufrir Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies ¿Quién te llevó a mi mesa esa noche? Ay, no sé si me hizo un mal No lo sé No sé si me hizo un bien No lo sé Solo sé que cambió mi vida El momento en que estreche tu mano Solo sé que marco mi vida Aquel instante en que nos miramos Y he pasado tanto tiempo Esperando este momento Que estoy temblando de miedo Y no sé qué va a pasar Y tengo el presentimiento Que igual tú no estás sintiendo Ojalá que lo que siento Me engañe y no sea verdad Y solo con mirarte sé Que tú eres la única Que puede controlar mi vida Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te besé Quizás no lo haré Ay, no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te besé Quizás no lo haré Ay, no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Para mi gente de Cali Con sabor Ay, bello de tu padre Aquí tenéis tus hijos Compadre Jaime Buscá Vamos a triunfar Por Maicao La herida que siempre llevo en el alma No cicatriza Inevitable me marca la pena Que es infinita Quisiera volar muy lejos Muy lejos Sin rumbo fijo Buscar un lugar del mundo Sin odio Vivir tranquilo Eliminar la tristeza Las mentiras y las traiciones No importa que nunca encuentre el corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo Que ya es muy corto En las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer Será sentido en realidad Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llega la hora de partir sin medir distancia Y mi sombra quedará de aquel amor Y mi sombra quedará de aquel amor Compadre Felipe del Hatch Entre la fe y la esperanza Y su bonita Cartagena Y su bonita Cartagena No quiero volver a verla más nunca En mi camino Distancia que no se para Me hiere su cruel olvido Es muy cierto que la noche es tan larga Con mi desvelo Rayito de la mañana Tú sabes cuánto la quiero Solitario en el recuerdo Se va alejando mi queja Amigos que me conocen me dirán Qué es lo que pasa en tu interior No eres el mismo que conocimos Lleno de vida y de ilusión Se nota el lengua de verdad Que te lastima el corazón Se nota el lengua que estás sufriendo por un amor Se nota el lengua que estás sufriendo por un amor Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llegó la hora de partir sin medir distancia Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor Óptima